Germán, Germán, mira como está el baile Buenísimo, negro, está re chupado Mira la piba esa como te mira, che Está con la mamá, eh Y bueno, así tengo la billetera llena Vamos a tomar la palma Ahora sí, todo el mundo bailando con la chueca, vieja Dale que empezó la fiesta Un, dos, la chueca Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me voy a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me voy a bailar Qué lindo que es bailar Alegre sin parar Las piernas al compás Bailando chiquilla cuando empieza a sonar Qué ganas que me da Le pido su permiso Y me voy a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me voy a bailar Y che, ¿qué pasó? ¿La sacaste a bailar? Sí, pero la saqué de una vueltita Pero guarda que está con el padre Que me importa, miel, bien Igual te lo escuchas abajo de Alfredo como suena ¿De qué me lo es, che? El pulpo Está un pedo con la sola, bailamela Y el ratón del otro lado de la cabina también Qué lindo que es bailar Bailando chiquilla cuando empieza a sonar Qué ganas que me da Le pido su permiso Y me voy a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me voy a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me voy a bailar Si, si, si A tu ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina